Un policía municipal y un ciudadano se enfrentaron a las trompadas en plena vía pública, supuestamente porque la gente no les permitió la entrada al hombre por una calle que fue puesta de una sola vía. El incidente filmado en un video, donde ahí está, se muestra al policía municipal golpeando con un objeto al ciudadano que posteriormente derriba en el pavimento a la gente, quien resultó con golpes en la boca.